Por fin seremos uno, por fin ha llegado, por fin estará en la biblioteca del templo Jedi. Otro unboxing super chulo, vamos allá con el vídeo. Bueno, ha costado en que llegara, porque estas piezas suelen tardar en llegar desde el extranjero. Más exactamente, viene desde Estados Unidos, la conseguí a través de Ebay, una de esas pujas de última hora que, pues, incomprensiblemente nadie puja. O esperan a pujar hasta el último segundo y luego se les olvida y me la llevé. La verdad que, pues, no es la primera vez que me pasa esto y gano alguna puja chula. También es verdad que muchas otras las he perdido de igual manera. Bueno, vamos con lo que viene. Como veis, ya se deja entrever que es una pieza CGC, un cómic encapsulado, de esos que tanto me gustan. Y es el cuarto cómic que voy a tener de este estilo. Ya sabéis, son cómics que se mandan encapsular y graduar, dependiendo, pues, el formato, cómo se guarda, si está en buen estado, en mal estado, primera edición, autores. Y es el Classic Star Wars de Early Adventures, número uno. Un cómic clásico por Ruth Manning. Como veis, con una historia bastante clásica, editado por Dark Horse Comics. Y ya veis, con una graduación de 9,2. Y bueno, vamos a ver en su sitio, porque tengo un sitio especial para ellos. Como veis, tengo aquí unos cuantos más. Este va a ser el cuarto. Y no será el último. Bueno, pues esta es mi colección de CGCs. De cómics especiales, números unos, como veis. Tales of the Jedi, Down of the Jedi. La serie Star Wars, la anterior a la actual. Y Star Wars The Early Adventures. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!